Hola gente de YouTube, este es el primer video para este canal y quiero que se suscriban por la parte de abajo y bueno, empezamos Bueno, ante todo quiero presentarme, mi nombre es Diego Andrés Farías Pacheco, vivo en Venezuela, tengo 20 años de edad Me gusta la fotografía, me gusta viajar, me gusta hacer tropas, a quien no le gusta viajar, a quien no le gusta tomarse fotografías Espero que este contenido sea muy útil para ustedes, una vez en YouTube es muy difícil, las emociones son grandes, son muchas cosas que sentimos por esta razón de estar en primera vez en YouTube Hay muchos YouTubers, muchos micro YouTubers que se han involucrado en esto y han crecido durante los años, durante lo que ha ocurrido durante toda su vida Y están donde están los micro YouTubers, están donde están y los que estamos de nuevo en YouTube, estamos apostando por este nuevo comienzo Por esta nueva oportunidad que nos puede dar YouTube, que no se trata de mí, se trata de cómo podemos hacerlo Si uno no quiere, no lo hace No voy a... no vamos a hacerlo tan largo, vamos a hacerlo corto porque es el primer video para YouTube Quiero que me conozcan, quiero que me conozcan primero, qué va a ser para el canal, qué va a ser el contenido del canal Qué voy a hacer para el canal, hay muchas ideas, tengo muchas ideas, muchas Pero primero antes vamos a comentarle que fue toda esta transición, todo este comienzo Para que podamos llegar donde podemos llegar Este... hace ya cuatro años quise hacer esto con ustedes, quise darle alegría a ustedes, este humor a ustedes Pero en aquella época no sabía nada O sea, solamente dije quiero hacer videos y ya Entonces no, las cosas no son así, las cosas tienen que pasar por algo Obviamente las cosas pasan por algo Pero en aquel tiempo yo dije voy a hacer videos para YouTube Y no, no es así, no es que tú vas a hacer videos y vas a hacer ah Por no, tienes que poner el alma para hacer esos videos No se trata de que voy a poner la cámara aquí como la puse Y empezaré a hablar, no, se trata de chispas Se trata de dar a conocerte, de dar tu imagen, de dar tu personalidad Porque eso es lo más importante, la personalidad No es que te vas a parar frente a una cámara Y vas a decir, quiero hacer videos para YouTube Quiero ser YouTuber, quiero hacer grandes cosas Pero primero tienes que proponerte ¿Cómo lo voy a empezar? ¿Quién me va a ayudar a impulsar? Tú pones tu primer video en YouTube Es una etapa para ti Tienes que fortalecerte Tienes que buscar ayuda Tienes que, teóricamente Tienes que leer sobre las cosas que se pueden publicar en YouTube Las cosas que no se pueden publicar en YouTube Y para mí Estos cuatro años que tuve indagando Estuve leyendo, estuve viendo otros YouTubers Me ha enseñado mucho O sea, me ha enseñado para poder hacer esto Por eso quieres compartirles hoy Que este canal se va a tratar de todo De todo, de todo De retos, no es solamente de challenge Este canal va a ser de todo Retos, chistes, challenge Este, videos, tutoriales Muchísimas cosas, muchísimas cosas No es cualquier cosa hacer un video No es cualquier cosa Ponerte enfrente a la cámara Como les he dicho antes Y empezar a grabar No, tienes que salir de ti Tienes que darte Tu propia personalidad Tienes que contar una historia Para que YouTube Y la audiencia Puedan crecer contigo La razón siguiente Que quiero hacer videos Para YouTube Es porque quiero contar una historia Tengo mucho contenido Tengo muchas ideas ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno mi gente Este es todo el video por hoy Espero que les haya gustado No dije muchas cosas Porque no vamos a hacerlo Tan largo como les dije Pero quiero que se suscriban Y es por aquí Quiero que les den like Quiero que compartan Si les gustó el contenido La información que les di hoy Y bueno Lo esperamos en otro video Que viene la próxima semana